El mundo es grande y muy bonito Mas yo no quiero a él seguirlo Tengo una cruz para llevarla conmigo Es un compromiso que debo cumplir Jesucristo fue el que me dio Y no debo jamás renunciar Si yo, si yo le abandonaré Mi galardón no iré a ganar Si yo, si yo le abandonaré Mi galardón no iré a ganar Mi galardón no iré a ganar Mi galardón no iré a ganar Las luchas aparecen mas yo voy venciendo Por el poder de mi Salvador Pues los tiempos están terminando Volviendo está mi Redentor Jesucristo fue el que me dio Y no debo jamás renunciar Si yo, si yo le abandonaré Mi galardón no iré a ganar Si yo, si yo le abandonaré Mi galardón no iré a ganar Mi galardón no iré a ganar Mi galardón no iré a ganar Mi galardón lo iré a ganar Mi galardón lo iré a ganar